La verdad es que Dios empezó a dar tres puntos, que nos deja tranquilos, podemos disfrutar de la vida bien y es lindo de acceder a la alegría del país. ¿Cuál era el mensaje como capitán en esta situación complicada de Perú? Es complicado dar un mensaje a la hinchada porque la mayoría de la gente creo que no confía en nosotros. Después de ver la alineación nuestra creo que todos nos tiraban para abajo. Como lo digo, nadie confía en nosotros y sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Creo que estando el último en la tabla, reconocimos y aceptamos que no veníamos en un buen momento, pero peor no podríamos estar. Creo que hoy en día en casa estamos haciendo las cosas bien, el equipo defensivamente está muy sólido y uno íbamos a tener, ¿no? Hoy en día creo que nos dio una alegría. Creo que la gente que vino a apoyarnos hoy en día se llevó una alegría linda. ¿Dónde pasa la solidez? ¿Y el profesor antes de salir del país? No, veníamos trabajando toda la semana, ¿no? O sea, que nos mantengamos fuertes en la cabeza ya que los resultados no acompañaban y creo que en la comienza lo íbamos perdiendo poco a poco. Y este triunfo creo que alímicamente nos ayuda para ir a buscar un pueblo que está en la cabeza. ¿Qué es el profesor antes de salir del país? ¿Qué es el profesor antes de salir del país? ¿Qué es el profesor antes de salir del país? Un poquito, un poquito, pero aún falta bastante. Un triunfo no significa nada todavía, nos da tranquilidad, podemos volver tranquilos, pero nos falta mucho todavía, nos falta mucho y tenemos que seguir trabajando. ¿Por dónde pasó la solidez defensiva junto con Abraham? Venimos trabajando, creo que todos los partidos defensivamente estamos muy bien, estamos recibiendo muy pocos goles. Lamentablemente no estamos siendo muy eficaz, pero hoy día creo que el gol fue fundamental. A los últimos minutos y estuvimos llevando el trunco. ¿Y los puntos obtenidos en casa sientes que la selección vuelve a nacer? Falta mucho todavía, el triunfo medio no significa mucho.